Buenas tardes a todos. Bienvenidos al evento virtual, a la Fundación FAES. Hoy vamos a hablar sobre la gestión de la Unión Europea de la crisis del coronavirus, del COVID-19. Y vamos a contar con dos personas que saben mucho de la Unión Europea. Vamos a contar con Javier Sarsalejos, que es diputado del Parlamento Europeo y secretario general de la Fundación FAES, y con Belén Becerí Latienza, subdirectora del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos y profesora de Derecho de la Universidad San Pablo 0. Muchas gracias por estar aquí. Primero a vosotros dos, muchas gracias. Y gracias a todos nuestros oyentes que una vez más, un jueves más por la tarde, nos dedican su tiempo. Antes de empezar con las preguntas, yo solo quería hacer unos breves comentarios para los oyentes. La primera es, como sabéis, todos los que queréis hacer alguna pregunta, por favor, escribidla por el chat. Los micrófonos no están activados porque habría mucha interferencia y sería bastante imposible llevar un evento virtual. Por lo tanto, por favor, conformaos con las preguntas por escrito. Bueno, yo he preparado algunas preguntas, pero estoy segura que vuestras preguntas también llegarán. Vamos a arrancar con Belén. Mi primera pregunta es para Belén y sobre todo porque ella ha escrito mucho sobre este tema, sobre las, en su último, creo que en su último artículo, Belén ha citado a uno de los padres fundadores de la Unión Europea, Jean Monnet, que dijo, siempre pensé que Europa se haría entre crisis y sería la suma de las soluciones que diéramos a esta crisis. Ahora que parece que las crisis de la Unión Europea se han vuelto en algo rutinario en la gestión pública, creo que sobre la última década ha habido varias crisis que han alterado los fundamentos de la Unión Europea. La crisis del euro puso en duda el crecimiento de la moneda única y la necesaria reforma de una unión monetaria todavía insuficiente en el plano económico. La crisis de los refugiados alteró la libertad de movimientos y el espacio Schengen. Belén demostró que la integración europea no era un proceso irreversible y esta última crisis, o penúltima, nunca se sabe, la crisis del coronavirus ha llevado a reestablecer fronteras internas y ver peligrar el mercado único. Por lo tanto, mi pregunta, Belén, para ti es, ¿es la crisis del COVID-19 una crisis existencial para la Unión Europea, como muchos dicen? Buenas tardes. Estos días sobre una crisis utilizando ese término y diciendo, esta sí, es distinta de las otras, esta crisis es existencial. Está en juego la supervivencia de la Unión Europea. Yo creo que la crisis ha acompañado siempre la integración. Yo llevo todos estos años en los que me he dedicado a la integración europea, escuchando el término crisis y recibiendo preguntas de los ciudadanos, ¿cómo vamos a superar esta crisis más grave que las anteriores? Desde los años 50, cuando fracasó el proyecto de Comunidad Europea de Defensa, ya en un contexto de guerra fría. Belén, perdóname, tengo que interrumpirte, lo siento mucho interrumpirte, pero alguien tiene micrófono abierto y se oyen unos niños. Lo siento, estas cosas ocurren, pero por favor, por favor, quien esté conectado, porque nosotros, Javier tiene el micrófono apagado y Belén está hablando, por favor, apagad los micrófonos. Lo siento, pero es la única manera de oír bien a Belén. Lo siento, Belén, por favor, sigue. Nada, gracias. Bueno, yo mencionaba la crisis como un fenómeno recurrente. La historia de la integración ha habido grandes pasos hacia una mayor integración, pero siempre han estado acompañados de momentos de crisis profunda, de tropiezos, de fracasos también. Desde la Comunidad Europea de Defensa, en los años 50, en los años 60, la quiebra del sistema de voto. Tantos momentos de crisis. ¿Qué decir del voto en Dinamarca contra el tratado de Maastricht, que parecía que iba a hacer el euro imposible? O del tratado constitucional, ese momento de optimismo que nos llevó al absoluto fracaso. Y ahí quedó para siempre el cajón. Por supuesto, la crisis económica y financiera, la crisis de los refugiados, decían algunos, la policrisis. Crisis de todo, esta ya sí que es existencial. Y qué decir de Brexit, una crisis agónica, una crisis interminable, prolongada, de modo dramático, durante cerca ya de cuatro años. Por lo tanto, yo diría, es cierto que Brexit, tú mencionabas también, ha puesto de manifiesto que el proceso no es irreversible, pero también creo que no tiene sentido seguir planteando cada crisis en términos existenciales. Esto, por supuesto, no ocurre en los Estados Unidos o en China, que una crisis como el COVID plantea en términos existenciales la continuidad. Y algunos dicen, con razón, la Unión Europea no es una nación. Por lo tanto, se legitima por sus resultados. Es tan solo un proyecto. Podemos decir que la integración es un proyecto, pero después de 70 años, yo creo que es mucho más que un proyecto. Es una realidad, ¿no? Una realidad con un mercado interior, unas instituciones comunes sólidas, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que después de tantos años no tiene sentido este planteamiento existencial de cada crisis que diría que responde muchas veces a unas expectativas infundadas de los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque esperamos que la Unión resuelva cualquier crisis, cualquier problema por su mera existencia, muchas veces, aunque no tenga competencias. Y este es el caso del COVID, dado que la Unión no tiene competencias en salud pública que quedan en manos de los Estados miembros, ¿no? La Unión Europea solo tiene una competencia de apoyo, está prohibido que sustituya a la acción de los Estados y prohibido expresamente por el Tratado cualquier armonización en materia de salud pública. Por lo tanto, yo creo que hay un abismo entre expectativas y competencias de la Unión Europea. Y después también, porque muchas veces los europeos esperamos que la Unión sea la plasmación de nuestros ideales, ¿no? Y los liberales esperan que sea, sobre todo, un espacio de libre circulación y los socialdemócratas esperan que sea, sobre todo, un espacio de solidaridad y de flexibilidad para las políticas económicas de los Estados miembros. Y en cuanto se aparta de nuestro modelo, pues disentimos y ponemos en duda hasta su existencia, ¿no? Yo creo que la construcción europea es ya una obra madura, que tiene un indiscutible valor, que forma parte de la realidad consolidada de la Unión Europea y que haríamos bien en evitar este dramatismo, ¿no?, con cada crisis, ¿no? Muchas gracias. Yo, de todas las personas que conozco que defienden a la Unión Europea, nadie lo hace con tanta pasión como Belén Becerril, del mundo académico me refiero. Pero, bueno, ahora, mi segunda pregunta va a un miembro del Parlamento Europeo. Por lo tanto, es una pregunta, yo creo, que nos interesa muchísimo en España y se refiere al famoso uso del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, que, como han acordado los ministros de Economía de la Unión Europea, contará con 240 mil millones de euros para todos los Estados miembros que lo desean. Pueden acceder a créditos por valor de hasta el 2% de su PIB para hacer frente a gastos directos e indirectos por la gestión sanitaria del coronavirus. Entonces, en el caso español, parece que se podría pedir hasta 24 mil millones de euros y hoy vuelve a resonar con fuerza lo que dijo Ortega. Aparece otra vez que, bueno, que España es un problema y Europa es una solución, ¿no? Se trata de ello y, en tu opinión, está España abocada a un rescate y bajo qué condiciones, ¿no? Si se trata solo de prestar dinero o esto conlleva, como suele conllevar, pues unas condiciones más duras y, sobre todo, unas reformas estructurales. Bueno, yo creo, primero, mira, muchas gracias por reunirnos bajo tu dirección y bajo tu moderación y muchas gracias a Belén Becerril. Me siento muy honrado de coincidir con ella en esta reflexión, en esta conversación sobre lo que nos está pasando en Europa, ¿no? Acabamos de hablar de la cuestión de esta crisis como una crisis existencial. Yo creo que, en cierto modo, lo paradójico que está ocurriendo con las crisis en Europa es que cada crisis que se presenta como una crisis existencial en realidad lo que demuestra es que Europa tiene pocas alternativas. Todos nos imaginamos en su momento lo que hubiera sido afrontar la crisis financiera del año 2008 si no hubiéramos estado en la Unión y dentro del euro y ahora, pues probablemente ese ejercicio también lo podríamos hacer, ¿no? ¿Qué estaría siendo en este momento de nosotros si realmente no contáramos dentro de las enormes dificultades que vamos a tener, dificultades yo creo que inéditas para los españoles, probablemente desde la guerra civil, las dificultades que vamos a afrontar si no tuviéramos un espacio de integración como es la Unión Europea? Sobre el tema del rescate, yo creo que, aunque el gobierno no quiere pronunciarse, parece claro que cada día es más probable que España tenga que acudir a los diversos instrumentos que la Unión Europea está poniendo a disposición de los estados para afrontar esta crisis. Y una de ellas es el famoso fondo de rescate, el mecanismo europeo de estabilidad. Es verdad que hasta ahora, en lo que se refiere a esta crisis, el rescate no tiene las mismas connotaciones que tuvo en la crisis financiera, puesto que la condicionalidad va a ser mínima y, de hecho, realmente la única condición que va a haber es que esos fondos se dediquen precisamente a la finalidad para la que están previstos. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que eso en España sería un máximo de unos 24.000 millones, el equivalente a nuestro 2% del PIB, y que están claramente vinculados a la recuperación, al restablecimiento del sistema sanitario y de todo lo que indirectamente forma parte de nuestro sistema sanitario. Por lo tanto, tiene una especialidad muy clara y una finalidad muy clara. Quiero decir con ello que el problema asociado al rescate vendrá después. Vendrá no en esta primera fase, entre lo que se trata es de parar el golpe de la crisis, el golpe que ha supuesto sobre el empleo, el golpe que está suponiendo sobre el desgaste de nuestros sistemas sanitarios, sino cuando ya tengamos que emprender la recuperación económica y tengamos las cuentas más hechas del enorme déficit y de la enorme deuda en la que vamos a incurrir. Ahí estaríamos hablando ya de otro tipo de rescate. El mecanismo europeo de estabilidad va a seguir funcionando y ahí es evidente que las cosas no van a ser, digamos, tan fáciles o tan fluidas como este primer fondo de rescate que se nos ofrece, en el que realmente lo que tiende es a que volvamos a tener unos sistemas sanitarios de nuevo con capacidad para afrontar una nueva crisis de salud pública es perfectamente posible que se vuelva a producir. Bueno, no se esperan tiempos difíciles, pero yo siempre cuando pienso en ello me acuerdo de Borges que una vez dijo, mi abuelo como todos los hombres vivía en tiempos difíciles. Así que prefiero esta que lo de interesantes, de tiempos interesantes de los chinos. Por eso es que Borges también dijo aquello de que no nos une el amor sino el espanto, referido a Buenos Aires. Bueno, el espanto a veces puede ser un buen cemento. Un buen cemento, sobre todo en épocas como esta. Mi tercera pregunta va, me gustaría que me dierais vuestra opinión ambos, pero quizás empezamos por Belén y creo que es un poco una de las centrales de este debate sobre las consecuencias, sobre todo del COVID-19 en la Unión Europea y en los países miembros de la Unión Europea. Yo creo que estamos de acuerdo que los países democráticos antes de la crisis del coronavirus ya estaban en un peligro por el auge del populismo, del nacionalismo, del autoritarismo. El sistema político de la democracia liberal ya estaba tambaleándose, sobre todo a partir de la crisis financiera de 2008. Siempre han existido los enemigos de la libertad, pero digamos que un auge de nacionalismo, populismo y autoritarismo hay a partir de 2008. Entonces, ¿cómo ahora después de esta crisis, o quizás es equivocado hablar después de la crisis porque no sabemos cuánto va a durar y todavía estamos en ella, esto puede empeorar y en este sentido, ¿qué tipo de nuevo estilo de liderazgo político podría ser la respuesta a este desafío? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Habrá más nacionalismo y Estado-Nación o necesitamos más cooperación, más multilateralismo y en este caso más la Unión Europea? Belén, empiezo por ti. Muy bien. Bueno, yo creo que el riesgo, como has mencionado, es el populismo y es el nacionalismo, ¿no? El riesgo es, como siempre, la fragmentación, ¿no? Y como también has mencionado, creo que además esta amenaza no es nueva, no es post-COVID ni mucho menos, ¿no? Sino que hace tiempo que vemos también en la Unión Europea un viento iliberal, ¿no? Y bueno, pues esto es una amenaza importante para los valores de la Unión, ¿no? Hemos visto en Polonia, hemos visto en Hungría, un cuestionamiento de esos principios liberales que acompañan a la democracia, ¿no? Y hemos visto una respuesta por parte de las instituciones europeas, desde donde se ha defendido que la democracia es mucho más que el voto, ¿no? Y que nuestros sistemas políticos tienen tres claves, que son democracia, pero también Estado de Derecho y derechos fundamentales. Y Estado de Derecho significa respeto a la ley y a la independencia judicial. Y en Hungría y Polonia hemos visto un asalto a la independencia judicial, ¿no? Haciendo que la continuidad de los jueces dependa del Ministerio, permitiendo revisar sentencias firmes dictadas en el pasado por los tribunales, jubilando jueces, ¿no? Y, bueno, pues esto, este cuestionamiento, sobre todo del Estado de Derecho, es un grave problema al que han respondido las instituciones, pero con eficacia desigual, ¿no? Hemos visto que desde la Comisión y desde el Parlamento Europeo se ha iniciado el mecanismo del artículo 7 que permite hasta llegar a sancionar, cosa que no se ha producido. Hemos visto un diálogo, ¿no? La utilización de un mecanismo de diálogo existente también con pocos frutos, ¿no? En realidad, cuando hemos visto a Polonia reaccionar ha sido cuando ha llegado el Tribunal de Justicia y han visto la posibilidad de que todo esto llevase a una sanción efectiva, ¿no? Solo entonces ha habido una reacción. Yo quisiera decir que este viento iliberal no se limita a Hungría y Polonia. Hemos visto, por ejemplo, en un momento dado en Londres a Boris Johnson poner en duda que fuese a cumplir esa norma del Parlamento que le exigía pedir aquella nueva prórroga. No sé si recordáis. ¿Dónde es, no? Y también en España yo quiero mencionar el caso de Cataluña, ¿no? Hace, bueno, hace ya cierto tiempo, ¿no? Donde hemos visto también a un gobierno de la Generalitat invocando el carácter democrático, ¿no? Que fuese en el fruto de unas elecciones para no respetar la Constitución y las leyes. Eso también era una amenaza al Estado de Derecho que no se puede permitir, ¿no? Entonces creo que esto es efectivamente el reto que afronta la Unión Europea tan importante como el reto económico y de salud pública, ¿no? Es la defensa de nuestros valores compartidos en los que se basa la integración y aquí también la Unión tiene que responder porque ha sido siempre más que un mercado interior. Bien lo sabemos en España que estuvimos tanto tiempo, ¿no? Tratando de entrar sin poder hacer, ¿no? Javier. Yo comparto lo que dice Belén en el sentido de que creo que el peligro está más extendido y que Hungría y Polonia, que son los dos casos que se citan y que naturalmente tienen elementos que son preocupantes, en algunos casos como el de Polonia especialmente preocupantes para el Estado de Derecho. Sin embargo, no puedo hacernos olvidar que en este momento de los 27 Estados de la Unión me parece que 22 Estados han adoptado medidas constitucionales de emergencia de una u otra vínula. Que esas medidas, en algunos casos, singularmente el caso de España, se está prolongando, prolongando, que estamos en general sufriendo una afectación generalizada a derechos fundamentales, en unos casos ciertamente justificada por la necesidad de introducir restricciones a la movilidad, es decir, todo eso que ya sabemos y que estamos muy familiarizados para afrontar la pandemia, pero que al mismo tiempo está suponiendo también o puede generar una inercia, digamos, dudosamente democrática en los Estados. Por eso yo creo que es importante que ya la Comisión esté ya lanzando claras señales de que hay que salir de esta situación de medidas excepcionales, hay que adoptar medidas específicas y que en todo caso tendrá que haber, y yo creo que será muy útil, una valoración de cómo se han hecho las cosas en este terreno en todos los Estados mismos. Y que podremos contar con unas conclusiones, con un informe que se pueda debatir Estado por Estado con recomendaciones concretas. ¿Quién va a ganar de toda esta situación? Pues, en fin, los sabios oficiales de los que disponemos tampoco se ponen de acuerdo. El otro día leía unas declaraciones de Fukuyama en las que él, en fin, aventuraba que precisamente esta crisis iba a suponer un declive de los populismos por su incapacidad de gestión y se refería muy específicamente al caso de Trump. Pero tampoco Johnson ha sido una persona especialmente brillante o está siendo una persona especialmente brillante en el manejo de la crisis. Lo que ocurre es que en Europa nos encontramos con sociedades, por un lado, muy envejecidas, en términos relativos, sociedades, digamos, temerosas hacia la pérdida de sus niveles de bienestar y sociedades en las que yo creo que existe una profunda brecha generacional. Bueno, y estas son circunstancias en las que hasta ahora el populismo o los populismos han querido pescar y en muchos casos la verdad es que lo han hecho con éxito. Ahora bien, también es cierto que esta crisis puede hacernos recuperar un cierto sentido comunitario, puede hacernos recuperar una idea de ciudadanía más amplia y más vivida en la que ya en fin, la identidad, la diversidad, lo particular, pues tenga que ceder ante imperativos y desafíos que compartimos. El virus en ese sentido es un gran igualador aunque se diga lo contrario. Y una crisis en la que hemos visto que las sociedades en los momentos difíciles tienen que recurrir a valores, digamos, a valores duros de disciplina social, a valores duros de la parte, digamos, más sancionadora del derecho, en fin, todo esto que está, en cierto modo, bastante reñido o que contradice nuestras ideas sobre la liquidez de la sociedad, sobre la liquidez de las instituciones, en fin, todo eso que podríamos llamar la posmodernidad. Yo espero que esto último sea lo que se imponga y que los populismos se encuentren con que la propia inmensa gravedad de la crisis lo que desacreditan es su habitual técnica de plantear soluciones fáciles a problemas que no lo son. Muchas gracias. La verdad que esta, la idea, el virus nos pone a todos en el mismo nivel y en caso no solo de la Unión Europea. Si todos los países miembros y no miembros de Europa no solucionan esta crisis, no podemos decir que hemos vencido una pandemia y por supuesto tenemos que tener en cuenta lo que está ocurriendo en otros continentes, que esto no solo afecta ni siquiera obviamente a la Unión Europea y a los países miembros. Ahora voy a cambiar un poco del tema y sin entrar en gran debate que queda, que va a ser uno de los próximos, que os prometo a nuestros oyentes, sin entrar ahora en el debate sobre el orden mundial, si cambia o no cambia, muchos analistas sí que están convencidos que van a cambiar nuestra relación con China. Con China, bueno, relación entre los Estados Unidos y China desde el punto de vista de la rivalidad entre grandes potencias, pero también, como ha dicho Nile Ferguson, el historiador británico, él dijo que, bueno, realmente lo único que cambia aquí es que los americanos hasta ahora sabían que estábamos en una segunda guerra fría con China y que los europeos ahora, durante la crisis del coronavirus, se están dando cuenta de ello. Que hasta ahora los europeos no tenían tan claro realmente la tensión y el conflicto que supone la rivalidad entre los Estados Unidos y China. Entonces, mi pregunta es, en vuestra opinión, ¿qué se puede esperar si, primero, si los europeos se han dado cuenta, si esto es cierto lo que dice Ferguson, si lo piensan de esta manera? Y segundo, y lo más importante es, ¿va a producirse el famoso desacoplamiento entre la Unión Europea y China? Y hablando en cristiano, eso quiere decir que procuraremos depender mucho menos de los productos chinos o partes de estos productos, ¿no? Por ejemplo, en la telefonía móvil o, hoy he leído una noticia que prácticamente en Europa no somos capaces de producir antibióticos sin algunos ingredientes que se producen en China. Estamos dependiendo de China, de cosas tan absurdas como puede ser un antibiótico. Entonces, ¿cómo veis? Y ahora, por favor, solo pregunto de la Unión Europea porque el tema de los Estados Unidos y China es más complejo y más grande. ¿También? No, sí. Yo creo que la Unión Europea a partir de esta crisis tendría que hacer, digamos, una reflexión más amplia en la que hay que integrar a China y a Estados Unidos por razones distintas. Pero, esta es la primera gran crisis internacional que se recuerda en la que Estados Unidos no ha adoptado un papel de liderazgo, más o menos aquí. También en las crisis sanitarias. Estados Unidos ha tenido un papel central en la crisis que supuso el SIDA, lo ha tenido con el ébola y en este caso Estados Unidos no ha comparecido como líder, como líder mundial por su capacidad científica, por su fuerza logística, por, evidentemente, su capacidad de convocatoria. A mí me parece que esto es un hecho tremendamente decepcionante pero al mismo tiempo revelador. Y después, el caso de China. Yo creo que es verdad. Yo creo que esta crisis ha confirmado la visión estratégica de China como nuestro gran antagonista y por otra parte creo que también ha cambiado la imagen de China profundamente en Europa. Una imagen que era bastante benévola, como un país de grandes negocios con pocos riesgos. Ahora lo que hemos visto es que China es un grave peligro con una capacidad de desestabilización y de desinformación que está ya bien probada y que incluso ha conseguido que se vea la forma de gestión de la crisis por parte de China como un modelo a seguir. Lo cual es una cosa verdaderamente asombrosa y descorazonadora. Pero eso se va a producir. Bien es verdad que hay que ver cuáles son las alternativas que tiene Europa para ese desacomplamiento porque la deslocalización de nuestras industrias no procede de una decisión arbitraria de un consejo de administración sino por el hecho de que Europa rechazaba cada vez más la idea de una economía industrial. Ha preferido optar por los servicios, ha preferido decantarse por un incremento de cargas regulatorias en todos los terrenos medioambientales y no medioambientales que ha favorecido esa deslocalización. Por tanto, tenemos que ver cómo tenemos que desarrollar una alternativa de autonomía europea en determinadas áreas porque no va a ser fácil. Pero a tu pregunta inicial creo que sí, creo que, insisto, se ha confirmado la visión estratégica de China como el gran antagonista de la Unión Europea y, en segundo lugar, creo que ha habido un cambio muy importante en la imagen que China tenía en las sociedades europeas. Belén, algo que añadir. Bueno, yo mencionaría que esa nueva mirada de la Unión Europea hacia China quizás, en cierta medida, ya se había iniciado, una pérdida de la ingenuidad y la Unión Europea venía ya haciendo énfasis en la necesidad de buscar una relación en China que se basase en mayor medida en la reciprocidad, en el comercio y en las inversiones y este camino pues ya se estaba recorriendo. Sin duda, como ha explicado Javier, pues ahora hay otros elementos encima de la mesa, las cadenas de suministros, la dependencia, la necesidad de cierta autonomía en sectores clave y frente a esto pues creo que la Unión como siempre pues afronta el mismo reto que es ser capaces de dar una respuesta unida para que sea relevante, ¿no? Una respuesta hacia China igual que una respuesta hacia Rusia igual que una respuesta hacia los Estados Unidos. La unanimidad en política exterior pues es el gran límite y la fragmentación es el riesgo, ¿no? El riesgo de irrelevancia que afronta la Unión cuando sus Estados no son capaces de coordinar. No quiero entrar en los Estados Unidos porque nos has dicho que no, pero solo querría mencionar una cuestión, solo una cuestión en relación con el plan de la Comisión Europea, este instrumento de recuperación, y todo este debate que hemos tenido planteado desde España en gran medida sobre el plan Marshall, ¿no? El nuevo plan Marshall. Bueno, es que ha venido a mi mente escuchándos que yo no puedo evitar sonreír cuando escucho a algunos políticos de la izquierda más radical, más cercana todavía a los principios del comunista, hablar con ese entusiasmo del plan Marshall, ¿no? Pienso que si el general Marshall levantase la cabeza, no podría creérselo, ¿no? A esa izquierda, ¿no? Más radical, entusiasmada con un plan Marshall que pretendía resistir la amenaza comunista, ¿no? Cuyo principal objetivo era resistir la amenaza comunista, ¿no? Creo que, bueno, puedo compartir muchas cosas sobre esa necesidad de un apoyo firme europeo, incluso de las propuestas de coronabonos, pero a mí me gustaría decir que no me parece un buen nombre, ¿no? Tantos años después hablar de plan Marshall para un plan que parte de la propia Europa, no de los Estados Unidos, ¿no? Por tantos motivos. Si vamos a hablar del plan Marshall, también podríamos hacer énfasis en su interés en promover la iniciativa privada, en apoyar al sector privado, en que no fuese un plan para fortalecer el sector público, en incorporar el talento privado, el director de la agencia venía de una empresa de automóviles, en fin, hay mucho que aprender del plan Marshall y también la necesidad de integrar las economías europeas, esa era una pieza fundamental del plan Marshall, ¿no? Todo menos el nombre. Bueno, Hay dos clásicos que siempre aparecen en momentos de crisis, uno es el plan Marshall y el otro son los pactos de la Moncloa, no hay una sola crisis, no hay una sola crisis nacional o internacional en la que no haya habido alguien, en general muchos, que no hayan hablado o del plan Marshall o de los pactos de la Moncloa o en este caso de las dos cosas a la vez, sabiendo que tiene poco sentido histórico y creo que también poco sentido político teniendo en cuenta quiénes lo suelen invocar como decía Belén, ¿no? Pero bueno, en fin, tenemos que convivir con ello y por eso es bueno que personas que conocen bien estos temas como el caso de Belén pues expliquen qué era realmente el plan Marshall. Bueno, yo invito ahora a nuestros oyentes que nos empiecen a escribir preguntas pero antes de ello voy a plantearos una que me ha llegado por correo electrónico de Julia Ruiloba y que hasta cierto punto la hemos respondido pero quizás un último pincel y es para Javier creo. Si podemos estar dado que la Unión Europea no tiene competencias en la sanidad pero sin embargo parece que no se ha desatendido del todo del problema de la crisis de coronavirus a través de diversos organismos como es el sistema de alerta temprana entre otros la pregunta es si podemos estar ante una limitación de las libertades como es la libertad de libre circulación con motivo de la salud pública en el sentido que esto vaya directamente digamos contra los derechos individuales y las libertades por ahora está claro que va contra las libertades promovidas por la Unión Europea de la libre circulación pero ¿cuál es el futuro de ello? Pues bueno sobre la competencia efectivamente la Unión Europea no tiene competencias en materia sanitaria pero hay dos organismos uno es la Agencia Europea de Salud en el Trabajo y el otro que es la Agencia Europea el Centro Europeo de Prevención de la enfermedad y los dos centros emitieron alertas muy tempranas en relación con el coronavirus en enero precisamente la delegación española del Grupo Popular en el Parlamento Europeo hemos adoptado iniciativas para poner de manifiesto y para acreditar cuando se cuando se lanzaron estas alertas por parte de estos dos organismos de la Unión sobre el tema de los derechos y de las libertades claro que existe una una limitación de derechos es más existen hasta ha habido hasta suspensión de derechos abiertamente es el caso del confinamiento duro es el caso de las prohibiciones de viajar la cuestión es si esas limitaciones o esas suspensiones están postificadas hasta cuándo y a qué control se someten las medidas esos instrumentos para la suspensión de los de los derechos que tengan que estar justificadas una crisis sanitaria sin precedentes en un siglo pues yo creo que eso lo tenemos que aceptar todos lo que no hay que aceptar es que de alguna manera los estados quieran llevar a los ciudadanos a una especie de pacto jovesiano es decir te garantizo la vida te garantizo la salud pero a cambio tú tienes que renunciar a las demás libertades eso no es tolerable eso no es asumible y además no es necesario de modo que aquí de nuevo de la misma manera que no estamos en un dilema entre salud o economía porque si aceptamos ese dilema que vamos a andar muy mal tampoco estamos en un dilema entre salud y libertades porque porque entonces realmente como sociedades democráticas no nos quedaría nada Belén una pregunta para ti de Ana Ferreiro que dice se ha mencionado que la condicionalibilidad por parte de la Unión Europea para el rescate será mínima no podrá exigir la garantía del mantenimiento del estado de derecho derechos fundamentales y de la democracia por parte de los adjudicatores eso podría ser la única forma en muchos casos de frenar el avance hacia estados totalitarios aquí es una propuesta de introducir criterios no estrictamente económicos aunque se trata de prestar dinero y de realmente de un asunto económico Belén tú que eres profesora de derecho esto es posible no es posible bueno yo creo que de hecho esto es una propuesta en un momento dado cuando el tribunal de justicia y toda esa sentencia hubo medidas cautelares y el Polonia respondió y se vio allí una cierta efectividad por vez primera de las instituciones tratando de frenar esa deriva en Polonia pues se planteó si al final la amenaza de sanciones y el incentivo económico no iban a ser la única vía para que para que esa deriva y liberal se frenase y posteriormente la comisión planteó una propuesta para poder condicionar los fondos europeos a unos criterios de respeto al estado de derecho y bueno eso era un asunto delicado que se discutió en el parlamento europeo no sé si Javier fue la comisión libre y tú puedes contarnos un poco cuáles eran allí las impresiones yo creo que eso no se ha aprobado pero forma parte del debate sobre los instrumentos con los que puede contar la unión para exigir el respeto del estado de derecho si hay como bien has dicho el procedimiento del artículo 7 del tratado está en marcha y de hecho realmente se trata de una cuestión que en términos procesales podríamos decir que está vista para sentencia y que es un problema de incapacidad o de falta de voluntad por parte del consejo para adoptar las decisiones que entienda que se deben que se deben deducir de ese procedimiento mientras tanto ha aparecido un nuevo instrumento de estado de derecho que es el que ha anunciado el comisario de justicia es que todos los años de la misma manera que la comisión hace un análisis y hace una valoración y hace unas propuestas sobre el desempeño económico de los estados y los estados tienen que enviarle sus datos sus planes etcétera pues va a ser algo parecido en el caso del estado de derecho y habrá ya probablemente en septiembre un informe que la comisión presente sobre todos y cada uno de los estados miembros y la situación del estado de derecho será un mecanismo objetivo será un mecanismo no discriminatorio y de ahí se pueden derivar consecuencias que pueden ser desde sanciones o puede ser también la apertura de procedimientos de infracción por parte de la comisión yo creo que este es un tema del que ya se venía hablando mucho más de lo que se había hablado antes es verdad que muy focalizado en Polonia y Hungría yo creo que se va a hablar más a partir de ahora y me parece una magnífica idea no sé si tanto como la condicionalidad pero desde luego tener muy presente la evaluación del estado de derecho en las evaluaciones que haga la comisión sobre el tema del rescate mira si me permite creo que hay que creo que hay que diferenciar entre este rescate del que estamos hablando digamos rescate con minúscula que son los 240.000 millones de todos los estados para gastos para la recuperación de los sistemas sanitarios del otro rescate que tenemos en mente y que se puede producir después de alguna manera el que no es condicional que no va a tener condicionalidad es este primero vamos a ver lo que estamos haciendo en este momento es digamos llenar la bomba de agua de los bomberos para que tengan agua suficiente para controlar el incendio esto es lo que estamos haciendo y como bien se suele decir cuando hay que apagar un fuego nadie se detiene a analizar la calidad del agua de lo que se trata es de apagar luego vendrá una segunda fase que es una vez que el incendio está controlado tenemos que reconstruir el edificio tenemos que reconstruir la casa y para eso se va a crear el fondo de reconstrucción que ha anunciado la comisión europea todavía faltan detalles y detalles muy importantes pero eso es lo que se va a crear y por supuesto seguirá operando el famoso fondo de rescate el mecanismo europeo de estabilidad y entonces de nuevo se planteará si los estados tienen o no que recubrir a ese fondo para poder salir adelante ahí es donde sin duda va a haber condicionalidad porque ya no se trata insisto de cómo apagamos un incendio sino cómo reconstruimos la casa y por tanto con qué materiales y cuánto nos gastamos en cada piso no estamos todavía en esa fase no estamos todavía en ese estadio el fondo de reconstrucción no está constituido y no sabemos tampoco cuál será la actuación del mecanismo europeo de estabilidad del fondo de rescate pero insisto en este momento lo que estamos es una solución digamos de emergencia con mucho dinero puesto a disposición de los estados y con muy poca condicionalidad pero insisto solo para apagar el fuego no para la reconstrucción económica que tendremos que afrontar después muchas gracias por esta tan clara explicación y tan gráfica lo de bomberos y apagar fuegos creo que está muy bien tengo varias preguntas sobre China pero antes de ello y se nos está acabando el tiempo porque yo no quiero prolongar esto más de 50 minutos para que nuestra audiencia se quede con ganas para conectarse el jueves que viene también antes de preguntas sobre China una pregunta para Belén que es de David Urbano y es ¿existe alternativa a una Unión Europea más supranacional para hacer frente a los retos del siglo XXI? una pregunta preciosa bueno yo creo que la integración es la mejor alternativa para el futuro de Europa yo creo que no se trata de un capricho de europeístas idealistas sino que se trata de algo que tiene que ver con la demografía y con la economía Europa pierde peso relativo en términos demográficos y en términos económicos si queremos jugar un papel económico y político relevante en la escena mundial nuestra mejor baza es la Unión Europea la unidad y resistir la tentación que es la tentación de la fragmentación como bueno desde hace tanto tiempo eso no quiere decir que la Unión Europea tenga que hacerlo todo en todos los ámbitos en absoluto la Unión solo tiene que actuar cuando es necesario porque los estados no pueden por sí solos y allí pues habrá que vivir ajustando esas claves del reparto competencial quizás en salud pública la Unión debe hacer más solo en la medida necesaria creo como David que es nuestra nuestra mejor alternativa para el futuro y para el futuro de la gente joven desde luego Bueno dos últimas preguntas que las voy a unir y vosotros cada uno puede elegir en qué se quiere enfocar ambas están vinculadas a China una es de Juan Tobar que dice que quiere profundizar un poco sobre el tema de China y preguntar a los ponentes sobre las críticas a la posición europea sobre la gestión china del virus en su origen que han sido criticadas por su tibieza finalmente parece que la presidenta de la comisión se unió a una petición de investigación pero generó un cierto debate esta es de Juan Tobar y la otra que también se refiere a China es de José Francisco Mayor que pregunta cómo podrá Europa desarrollar su propio entorno de red de internet 5G si decide prescindir de la colaboración entre comillas de China por motivos de seguridad geopolítica ahora vosotros primero comentario quizás de Javier sobre si la Europa ha reaccionado con suficiente fuerza a criticar si ha hecho criticado ha criticado a China o no esta es la pregunta yo no sé cuál sería la fuerza con la que con la que Europa tendría que haber reaccionado y claro por tanto es difícil comparar o decir si ha actuado con suficiente fuerza o con poca sí que es verdad que la posición de la de la Unión Europea ha sido progresivamente más exigente hacia hacia China y en parte también porque ese debate está ya en las instituciones europeas está ya también en el Parlamento Europeo la cuestión es la que la que explicaba Belén Europa ya sea con China ya sea con la autoridad tiene que hacer algo para lo que no está acostumbrada y es afirmarse como tal unión en la escena en la escena internacional tenemos en este momento había dos dos potencias europeas de la Unión mejor dicho en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dos potencias nucleares ahora solamente queda Francia Alemania sabemos que tiene también limitaciones históricas y casi diría que culturales para su proyección internacional pero lo que esto nos nos indica es que Europa tiene que lo decía Belén y lo suscribo internamente tiene que empezar a muscular su posición en el mundo porque el riesgo de relevancia es muy alto y porque además ya sabemos y eso se ha repetido que cuando dos elefantes se pelean el que sufre es la hierba la que sufre es la hierba de modo que hay que que este es el objetivo que deberíamos abordar en términos de más o de menos integración bueno la Unión Europea es esencialmente un proceso en el que ha querido siempre buscar soluciones funcionales no nos nos engañemos es decir cómo se responde a esas crisis por una vía digamos incremental y teniendo en cuenta que esto de la Unión Europea visto bien es una cosa bastante extraña en la historia de las en la historia de las instituciones es aquello de un ovni un objeto político no identificado eso tiene sus enormes ventajas y también tiene a veces algunos de sus inconvenientes tanto yo lo que creo es que tenemos que adoptar una posición o una aproximación pragmática a este asunto y buscar la afirmación de Europa en la escena internacional como un actor relevante porque tiene todas las condiciones para hacerlo bueno tenemos que parar aquí yo os agradezco muchísimo primero a Belén y a Javier por aceptar a participar en este evento virtual por supuesto agradezco mucho a nuestra audiencia os espero el jueves que viene hablaremos de América Latina y de la gestión de los países latinoamericanos y las consecuencias de la crisis de coronavirus cuidaos mucho y hasta próximo jueves muchas gracias a todos gracias mira muchísimas gracias muchísimas gracias encantada muchas gracias Javier mira hasta pronto adiós a todos adiós